Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Iba a decir, si no tenéis nada que hacer, veniros a Zara que se está muy fresquito. Bueno, vamos a ver la nueva colección, esa blusa 29 y esta chaqueta 49. Aquí me encuentro una mini falda pareo, ya sabéis que son tendencia también de este verano, es de tiro alto y como veis, bueno, pues tiene la cremallera oculta a 25,95. Bueno, vamos a encontrar camisetas básicas a 7,95. Es verdad que las tenéis en blanco, luego tenéis esta, luego las tenéis también en rosa. El modelo en concreto lo tienen también en blanco y de rayas blancas y negras a 7,95. Esta chaqueta larga, que por lo que veo es de viscosa, tiene aberturas laterales, tiene también un cinturón y bueno, luego estas sandalias de piel con tititas a 39. Bueno, por 12,95 estos pendientes tan coloridos y tan bonitos, por cierto, y esta camisa de lino, que bueno, pues tanto nos gusta el lino algunas, a 29. Por 25,95 esta camisa que es más larguita, que es la que os he enseñado antes que la crop, estas sandalias son las que os enseñé el otro día en un haul que me he comprado, por cierto, comodísimas y las utilizo para todos, creo que costan 39,95. Luego esta tiene, es una faldita con el estampado de la chaqueta, una camiseta tie-dye, bueno, se lleva un montón y más en estos colores, bueno, en todos, pero en ese en concreto gris verdoso se lleva bastante. Por aquí una blusa blanca con perforados, ya sabemos que hay muchos y muy diferentes perforados dentro de las prendas, eso está claro, ¿no? Y continuamos con estos pantalones del mismo estampado que la chaquetita que hemos visto anteriormente y también la falda. Este vestido de lino a 25,95, ahora tocando lo veo que no se lleva una mezcla de lino. Y por 29,95 cada una de las prendas podríamos hacer este total look para el pantalón cortito, el short 29,95 y la blusa también el mismo precio. Vais a encontrar también estos tres colores de camisa en arena, en blanco y en verde por 19,95. Bueno, y por 25,95 estos shorts perforados que tienen la cremallera en el lateral y son de tiro alto, tienen un precio de 25,95. Por 35,95 me encuentro por aquí este vestido camisero y estos bolsitos tan bonitos, parecen perlitas. Estos pantalones son comodísimos y tienen un precio de 29,95, creo que los tienen también en más colores. Bueno, por aquí me encuentro estos pantalones en beige, también tenemos estos bolsos mini y luego estos dos pantalones que son también súper cómodos. Tienen un precio de 29,95 y los tienen tanto en ese color vainilla, vamos a poner este bien para que lo vea todo el mundo y en gris. Por 19,95 os voy a enseñar estos pantalones cortitos de cintura elástica, son de tiro alto, a mí los de tiro alto me gustan un montón, con cinturón lo tienen azul. Tienen este que es como un salmoncito, luego lo tienen en blanco y en verde. Aquí os enseño esta camisa que es una combinación de crochet y algo más con cuello de solapa y acaba en puño, el bajo es asimétrico. Luego tenemos esos pendientes en color naranja, más tie-dye, lo que os he dicho antes, que lo vamos a ver en todas las prendas. Y bueno, pues en este vestido, con este patrón que tanto se lleva y aquí unas sandalias planas de piel en color beige. Un vestido camisero de rayitas en verde a 29,95, por aquí más vaqueros, ya sabéis, cuando necesitéis un vaquerón Zara, probaros de diferentes modelos para ver cuál os sienta mejor, porque tienen la verdad que muchos y muy diferentes. También esta blusa 25,95 y esta es la mini faldita, creo que os he enseñado antes del estampado que os he enseñado anteriormente. Bueno, y por aquí me encuentro un mono con cuello de solapa y este cinturón de tres colores. Tiene un precio de 39,95 y la verdad que parece que tiene un tejido muy livianito, las sandalias de cuerdas. Bueno, y por 29,95 me encuentro con estas dos camisas tan bonitas, con dos bolsillos grandotes frontales, tanto esa verde que hemos visto de rayas, como esta estampada en azul que, bueno, pues me parecen también muy, muy bonitas. Bueno, vemos por aquí una blusa con escote en pico, está abotonada, tiene un precio de 29,95. El estampado os lo digo de verdad, no sé si lo podéis apreciar bien, pero yo que estoy aquí en la tienda lo aprecio perfectamente y es una maravilla. Bueno, luego estas sandalias a 29,95. Por 29,95 vamos a encontrar la blusita que lo que más me ha gustado, os digo la verdad, es el pantalón cortito que os voy a enseñar ahora, porque es que es monísimo, ¿veis? El bordadito en la cintura y en el bajo. Bueno, por aquí veo otro conjuntito de camisa y pantalón fluidito. La camisa tiene un precio de 39,95 y este pantalón con este estampado tan bonito igual. Bueno, y por supuesto sabéis de sobra que podéis encontrar kimonos con unos estampados súper bonitos. Además, este kimono es reversible, o sea que vamos a tener dos opciones. También estos pantalones vaqueros blancos. Bueno, qué bonito este vestido en blanco con esos bordaditos, ¿veis? Bueno, me parece precioso. Y otra minifalda que me ha gustado mucho sería esta de lino, tiene un precio de 29,95 y tiene el detalle que habéis visto ahí, esa abertura con avalorios y es divina la verdad, la minifalda. Este conjunto de chaleco y pantalón de bordados perforados que el pantalón, por supuesto, porque ahora lo tienen todo pensado, tiene un forro cortito. Este sería el pantalón y este sería el chalequito. Bueno, y por 19,95 vamos a poder encontrar este chaleco de punto en verde kaki, que ya sabemos que van a venir muchas prendas también en verde kaki. Y este cuerpo, por ejemplo, fruncidito, que también tiene un precio de 19,95. Estos tejanos desgastados que tienen un precio de 25,95. Y ahora os voy a enseñar unas sandalias en uno de los colores de la próxima temporada, que va a ser, y lo vamos a ver muchísimo, el azul. Este chaleco que tengo que deciros que lo he visto bastante, bastante en la calle. Este chaleco con aberturas laterales, le tienen tanto en blanco, como veis, como en verde. Y este pantalón que ha llegado en tres colores, lo tenemos tanto vaqueros, o sea, en azul, perdón, clarito, como en blanco, como en color arena, a 25,95. Bueno, por aquí tenemos una blazer de lino, monísima, por cierto. Luego esta camisa en blanco y en beige, en beige y en negro, que tiene un precio de 29,95. Y esta falda que me encanta con apliques joya. Bueno, una blusa blanca por aquí de lino también a 25,95 y como veis tiene escote en pico. Bueno, por aquí este vestido finito de lino lleva también forro con tirantes también muy finos. Tiene un precio de 59,95, tiene esos apliques en joya. Y por supuesto camisas, camisas extralargas con esos dos bolsillos grandotes delante. Y este vestido que se lo vi el otro día, se lo compró una amiga mía, madre mía, es que quedaba precioso, la verdad. Y tienen, como veis, bueno, esa era la XL. Otra vez, bueno, esta es la camisa que hemos visto que estaba al principio, la habrían colgado ahí. Y está mi falda, que es del mismo estampado, que el vestido tiene como unas piedrecitas. No sé si las vais a poder apreciar. Por aquí un vestido midi estampado con cuello de solapa, tiene un precio de 39,95 y continuamos con esta camisa con perforados. Por aquí el vestido que me compré el otro día, que os lo enseñé en un haul, estoy encantada con él, de verdad. Este de hojitas lo tienen también en azul y os lo voy a enseñar bien. Tiene un precio de 29,95. Por aquí continuamos con este, que tiene un corte en la cintura. Otro vestido de lino por aquí, con bordados en verde. Bueno, y en esta mesa encuentro ya jerseys en ese blanco roto en gris. Luego tenéis este pantalón. Y aquí el jersey de rayas. Bueno, y por aquí encuentro pantalones de tiro alto que, bueno, pues los han traído en cinco colores. En blanco, en beige. También tenéis ese que es como un azul grisáceo. En rojo y en negro. Bueno, este vestido rojo estampado largo. Madre mía, parece que tiene una abertura en la manga. Parece que estaba descubierta. Luego este bolsito. Bueno, y estas camisetas por 9,95 que las han traído en cuatro colores. En blanco, esta en beige. Luego tenéis estas que os las quiero enseñar bien en verde. Y, por supuesto, y cómo no, en negro. Una blazer roja cruzadita 49,95. Bueno, os dejo una propuesta de outfit, ¿vale? Aquí a la derecha para esta blazer en color blanco con botones dorados. Está también forradita. Bueno, un vestido rojo con los botones forrados. Tiene una abertura en uno de los lados. Esto es un mono. A ver, voy a mirarlo. Ah, no. Bueno, pues es un vestido. No lo había visto. Este top fluidito en azulón os lo dejo aquí a la modelo para que veáis cómo queda. Tiene un precio de 22,95. Y por aquí encontramos un pantalón rojo también de lino con cintura elástica. Bueno, y por aquí continúo con este body en color negro que, si no recuerdo mal, lo tienen también en camel, en blanco. Y luego, bueno, pues este vestido que sabéis que este patrón o más o menos el mismo lo podéis encontrar en diferentes colores y en diferentes estampados. A ver, esa blusita blanca y esta mini falda estampada en azulón a 22. Bueno, y como no, os sigo enseñando calzado. Estas sandalias me gustaron porque, la verdad, tienen muy buen precio. Están a 19,95 y son buenísimas. Me encuentro también con esta blusita de escote en pico de color rojo. Parece un poco satinadita. A 22,95. Ah, no, no es satinadita. Y luego estos pantalones cortos blancos con pincitas. Esta blusa que tiene un precio de 22,95. Bueno, pues como veis el escote es muy fluido y bueno, pues es de viscosa. Y os tengo que decir que con el pantalón rojo, o sea, con el color rojo queda fenomenal. Luego también he encontrado estos pantalones con botones metal. Están sandalias rojas de tiras finas. Esta blazer en blanco con, bueno, los hombros bastante marcados. Está muy bien, está forradita, está muy bien estructurada. Esta blusa a 19,95 azul. Por aquí tenemos una camiseta con la manga bordadita. Está también súper barata, 9 o a 12. Estos pantalones que, bueno, pues los tienen en más colores. Pero bueno, pues para la próxima temporada ya vienen en azul a 19,95. Y una blusita negra que también encuentro por aquí. Os la voy a enseñar bien por si os gusta. Camisetas a 9,95 que tienen una particularidad. Y es que están cerradas con elásticos. Una manga amplia, como podéis ver. Las han traído tanto en negro como en verde. Y, bueno, pues esta blanca os la enseño bien. Por aquí os enseño esta americana que os enseñaré el pantalón. Mirad forradita cómo queda si le damos la vuelta. La manga tiene un precio de 49,95. Una blusa también con el cuello bastante fluidito a 17,95. Unos pantalones en beige. Y, como no, os voy a enseñar el calzado destaloneado. Estos zapatos que vemos por aquí en color negro. Vamos a continuar que os quiero enseñar el pantalón de la americana. Que es también súper fluidito. Y este vestido en color rojo, que es un vestido camisero. Pero, como veis, va fruncidito. A partir de la cadera tenerlo en cuenta. Vamos con ese total look compuesto. Bueno, pues la parte de arriba, como estáis viendo, tiene ese cinturoncito estampada. Tiene un precio de, bueno, lo habéis visto. Y el pantalón, mirad, que es también monísimo. También súper fluidito. Un total look precioso. Estamos viendo por aquí también este top con muchos cortes. A 15,95 y estos pantalones en un blanco roto. Cuando veáis un perchero con camisetas en estos colores, no vayáis a pensar que en toda la tienda tienen las mismas camisetas. Son diferentes patrones, ¿vale? Lo han hecho así, bueno, pues para que probemos la camiseta que más nos gusta y que mejor nos siente. Bueno, estas minifaldas de tiro alto las han traído en diferentes colores. Tienen un precio de 22,95. Como podéis ver, las han traído en negro, las han traído en azul, en rosa, en lila y en verde. Bueno, y en cuatro colores vamos a poder encontrar este traje. Que, bueno, pues la americana, como estáis viendo, lleva los botones dorados. Voy a intentar sacar un poquito este pantalón para que os podáis hacer una idea más o menos de, bueno, pues como son todos los trajes, todos los colores. También lo han traído en negro. Y lo vais a poder también encontrar este en color verde. Tenéis que fijaos en el precio del americano y del pantalón. Esta camiseta en color naranja, con estas mangas con bastante volumen, tienen un precio de 17,95. Y ahora os voy a enseñar estos pantalones estrechitos en color blanco a 19,95. También por aquí este top, por cierto, monísimo crop cortito. Bueno, pues de florecitas. Qué bonito es a 15,95. Igual que el pantalón blanco que os acabo de enseñar, bueno, pues podéis encontrarle también en verde a 19. Este top rojo, que os digo una cosa, queda genial con estos pantalones. Bueno, estos o cualquiera de los que tienen aquí en Zara, ya tengo tres de estampados así fluiditos porque quedan muy bonitos. Fijaos, ese es de rebajas a 9,95. Estaba entre todas las demás prendas de nueva colección. Este vestido rojo, que también nos sienta, ¿verdad? A 22,95. Por aquí me encuentro un estampado muy primaveral de flores. Con flores rojas, rosas, naranjas. Qué bonito. Bueno, espero de verdad que os haya gustado el vídeo de hoy con esas nuevas prendas que llegan para verano. Y bueno, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí. Besitos de colores.